Premium Basing, prepárate, este sábado 29 de junio en el Hortu Arena a las 6 de la tarde Para el evento Una Oración por México y el Premium Basing 2013 Con la presentación de Denny Berrío De Costa Rica, Jorge y Lorena Gamboa De Chile, Juan Tobar De Houston, Evelyn Paredes Y de Midland, Brenda Díaz El Pueblo Unido, pediremos adiós por México y el Premium Basing Sábado 29 de junio a las 6 de la tarde en el Hortu Arena No faltes ¡Gracias!